Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo maquillándome sin mirarme por ningún lado y tengo un poquito de miedo, pero bueno, vamos a comenzar. Voy a empezar recogiéndome el pelo un poquito más, porque ya bastante desastre voy a hacer. Así que, bueno. Ahora sí, ya me estoy mirando, pero me despido, porque no puedo verme. Bueno, ya no me veo, es más, os voy a grabar con el móvil para que veáis que realmente no me estoy mirando. Quiero que veáis ahí, me voy a tirar algo con el bebé y eso. Esto está girado, ¿vale? Es el lado de luz, esto está girado. O sea, yo os veo por aquí, que me estáis viendo ahora el dedito pasar, ¿vale? Vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a empezar por la base. Lo que más miedo le tengo a esto es al eyeliner, siendo sincera. Porque la base, bueno, se queda mal difuminada, pero tiene un pase, ¿no? Pero el eyeliner es que o te lo haces bien o te haces un desastre. Eso es lo que más miedo le tengo, la verdad. Lo malo de esto es que no se abre cuándo estoy enfocada y cuándo no. Pero bueno, comprenderme, por favor, porque es un poco complicado. Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Además voy a ir al corrector y... Al momento yo creo que vamos bien. No me estoy viendo, ¿no? Tampoco, pero yo supongo, supongo que aunque sea pasable estoy. Por cierto, este junto con el vídeo de la semana que viene va a ser el último hasta septiembre. Es decir, esta semana está este vídeo, la semana que viene habrá otro vídeo, pero luego ya, todo de agosto, no voy a subir ninguno. Porque necesito también desconectar un poco de todo esto, porque lo creáis o no, hay que descansar. Vale, me voy a fijar con estos polvos compactos. No son sueltos, son compactos. Y voy a ir a fijar un poquito más en esta zona que es donde he puesto la ojera. Y aquí, que es donde yo suelo sudar un poquito más. Voy a pasar al bronzer, voy a usar este. Por cierto, se me ha roto un poco la tapadera. Con este bronzer voy a tener para toda mi vida. Y ya, os lo juro. Este me gusta más en verano, porque es más oscurito. Y luego aparte lleva así como unos destellos, que a mí normalmente me gusta más mate. Pero sí que es verdad que en verano este me gusta. Pero ya os digo, este verano realmente yo soy muy blanca de normal, ¿no? Pues este verano no me voy a poner morena, ya os lo digo. Porque a la playa tengo claro que no voy a ir. Entonces, pues no voy a tener oportunidad tampoco de ponerme morena. A ver, voy a difuminar todo esto muy, muy bien. O al menos eso pretendo. Lo voy a repasar bastante. Porque no quiero ya ninguna marca de bronzer. Y ahora con lo que me ha sobrado, como no sé lo que estoy haciendo aquí, voy a repasarme un poquito esta zona. Y así, pues, algo habré hecho, ¿no? Teniendo ya lo que es la cara, lo que son los, lo que es tema piel, lo base, vamos a ir a las cejas. Me las voy a peinar un poquito. Voy a hacer lo que pueda, ¿vale? No me juzguéis. A ver, esto también es verdad, pues que yo sé más o menos como es mi cara, ¿no? Y como es mi ceja, creo que a mí me he pasado, pero bueno. Y como es mi ceja, entonces, pues más o menos puedo tirar. Y, bueno, tampoco, pues, ¿qué quieres, te digas? Quiero hacerlo perfecto, pero milagro alurde. Vale, para los ojos, no sé si estoy enfocando bien la paleta. Pero voy a usar esta, que es la Smoky Edition de la marca P.A.S. Y, bueno, voy a irme con tonos así más marrones y mezclaré alguno de estos más fríos. Porque esta paleta lo que tiene es eso, que a pesar de tener aquí estos tonos, que podríamos considerar cálidos, creo que estoy enfocando, ¿eh? De verdad no lo sé. Estos que podemos considerar más cálidos siguen siendo más fríos. No son tan cálidos como, por ejemplo, esta paleta. Si comparamos los tonos marrones que hay, sí que podemos diferenciar que son más cálidos y estos son más fríos. Entonces, cuando digo frío, pues, esto a lo que me refiero es que son más tirando a azules verdes, que son tonalidades frías, ¿no? Morados. Tampoco voy a esmeralve mucho, ¿no? Entonces, voy a poner este tono aquí, que espero, por favor, que se esté difuminando bien. ¿Por qué como no me miro cierro los ojos? O sea, que a mí me los quería. Y en este lado igual. En el resto del párpado me voy a ir con un tono así un poco más claro. Y ahora me voy a poner este verde, que me parece que es una fantasía. No lo he usado nunca. No sé cómo pigmenta. Mirad, por favor. Perdido es el río. ¿Qué queréis que os diga? Para iluminar el lágrima me voy a ir con este que hay aquí. Como así. Como doradito. Blanquito. Como no sé si ha hecho fallout esto. Voy a ir a ver si... Por si acaso. No sé qué tengo en la cara ahora mismo. Vale, ahora llega el momento que yo no quería que llegara. Porque es el enline. Entonces tengo un poquito de miedo. Es que... Me lo voy a cagar todo. Por lo menos algo decente. Ahora voy a irme aquí. Esa raya la voy a dejar. No sé cómo me ha salido. Pero la raya la voy a dejar. Las pestañas aquí. Voy a empezar aquí. No sé. Cómo me ha salido la cosa. Cómo me ha salido la pestañas. Creo que en este ojo le he cagado. Ya se me seca un poquito el desastre que he hecho en los ojos. Voy a poner el rímel. Uy, el rímel. El iluminador me voy a poner este. Ay, de verdad. Creo que tengo la esperanza de que va a estar todo bien menos el enline. ¿Qué pensáis? ¿O lo que pensáis no? Ahora mismo sí tengo razón. Está ir y tiene... Y no os estáis riendo de mí en mi cara. El florete. Al rímel tengo un poquito de pánico, eh. Sinceramente. Venga, va. Me voy a poner, ¿vesca? Pero es que es la única manera que yo veo. Te puedo hacer algo. Creo que me estoy pintando más bien poco las pestañas. En los labios tengo este cuatro. Que son la copia de la marca de Kim Kardashian. Solamente hay que ver esto. Pero el empaque es igual. No sé si era... No, no era la copia de Kim Kardashian. Era la... Colaboración de Kylie Jenner con Kim Kardashian. Eso era. Y este se llama Kiki. Kimberly. Kimmy. Y Kim. Y creo que me voy a ir con Kimberly. No sé por qué. Me da a mí que es un color más... Sencillo. Son así... Tipo gloss. Gloss, perdón. Pues esto es todo. Vale, no sé si estoy lista para ver el resultado, eh. En fin. Vamos allá. Hay que girar la cámara. Y... Oye. Pues ni tan mal, ¿no? A ver. El espejo. Oye. Pues ni tan mal. A ver. Esto pues no me he tapado mucho, la verdad. Pero... El eyeliner, pues no lo he tapado más de la vida del mundo, pero oye, tiene un pase. Hay gente que eso lo hace peor. Y las pestañas, pues me pintan más de lo que yo pensaba. Y pensaba que no me las había pintado apenas. Me he sorprendido a mí misma. Me he sorprendido a mí misma. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dale manitas arriba. Suscribiros a mis redes sociales que está dando por aquí abajito. Activar las notificaciones. Recordar que todos los lunes y viernes hay capítulos nuevos en WAPA con mis historias. Y que aquí todos los viernes a partir de 6 y media. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!